¿Qué es el Tribunal Constitucional? En España, dado el carácter político del Tribunal Constitucional, no tenemos un Tribunal realmente de garantías que garantice la Constitución, que la interprete. Lo que tenemos es un Tribunal que hace la Constitución día a día, diseña el alcance de los derechos constitucionales, o directamente se inventa unos nuevos, o con la misma facultad puede eliminarlos o dejarlos en suspenso. Por eso podemos decir, sin temor a equivocarnos, que no tenemos un Tribunal Constitucional, sino que lo que tenemos es un Tribunal Constitucionario. Ahí está la diferencia. Si se sabe que cualquier medida que provenga del poder político, por mucho que repugne al ordenamiento jurídico, será avalada por el Tribunal Constitucional, es precisamente por su carácter diseñador de la legalidad vigente, en cada momento, siempre en función del criterio de oportunidad política. El criterio de oportunidad sustituye al criterio de legalidad. Ya no se trata de que no se pueda hablar de Constitución propiamente dicha desde un punto de vista formal, al no provenir el actual texto de unas Cortes Constituyentes, sino de unas Cortes Ordinarias, además convocadas al amparo de la legislación franquista. Tampoco desde el punto de vista material, al no separar los poderes en origen, sino dividirlos sólo funcionalmente. Sino que los límites de la norma suprema no se encuentran definidos ni son alterables por la vía de la reforma interna, por los mecanismos de reforma interna que preveyera el propio texto constitucional, sino que se encuentran en permanente adaptación esos derechos constitucionales a la coyuntura política según lo que convenga al que manda y a quien nombra la mayoría de los magistrados del Tribunal Constitucional. El criterio de seguridad jurídica en materia constitucional pasa a ser una mera entelequia por cuanto los límites constitucionales se establecen a cada momento en función de las necesidades políticas. El Tribunal Constitucional no es así constitucional, propiamente dicho, sino que es constitucionario en tanto va construyendo la Constitución a cada momento a través de sus distintas resoluciones en lugar de interpretarla. Y así es imposible la garantía de los derechos. El artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano decía que no existía Constitución o dice que no existe Constitución allí donde no hay separación de poderes hemos visto que no existe ya en otros programas con mucho mayor detalle pero también donde no hay garantía de los derechos. La función constitucionaria del Tribunal Constitucional permitirá siempre sin ningún problema la amnistía el referéndum autodeterminador o lo que sea lo que haga falta si fuera necesario porque lo que hace es construir el derecho preciso para ello en sus sentencias. Esa garantía del derecho y de los derechos solo sería posible si se pudiera reclamar la constitucionalidad de normas de actos de leyes ante una justicia independiente que interprete la Constitución no que la desarrolle adaptativamente que es lo que hace ahora el Tribunal Constitucional. Por tanto si la jurisdicción ordinaria carece de la facultad de declarar la inconstitucionalidad de las normas o de los actos como digo administrativos tampoco podrá existir nunca orden constitucional. Por eso en el actual régimen de poder el justiciable solo tiene la posibilidad de solicitar el amparo particular sobre los derechos otorgados careciendo de la legitimación para acudir a la justicia directamente y solicitar la inconstitucionalidad de una ley. Esto es algo que mucha gente no sabe de la misma manera que no saben que los magistrados del Tribunal Constitucional no tienen que pertenecer a la carrera judicial tampoco saben que cualquier persona de a pie no podemos acudir directamente al Tribunal Constitucional para decir que una norma o someter a su criterio que una norma no es constitucional. Pero ojo atención ni siquiera pueden hacerlo los jueces. Los jueces lo único que pueden hacer es plantear una cuestión de inconstitucionalidad que no es sino que elevar ante sospechas de inconstitucionalidad esa duda o esa seguridad aunque tengan esa seguridad al Tribunal Constitucional para que sean estos delegados de los partidos políticos quienes finalmente determinan si se trata de una ley de una norma constitucional o no lo es. De hecho ese control de las leyes de la constitucionalidad de las leyes solo queda reservado como no a los protagonistas del régimen a la clase política a los diputados a los senadores a las cámaras autonómicas al propio gobierno e incluso al defensor del pueblo pero los gobernados no y los jueces de la jurisdicción ordinaria tampoco como digo estos últimos únicamente pueden elevar cuestión de inconstitucionalidad el juez en el ejercicio de su función únicamente como digo puede plantear impotentemente esa cuestión de inconstitucionalidad lo que además supone un reconocimiento explícito de subordinación a lo extrajudicial a lo político a los intereses de lo político al criterio de oportunidad por encima del criterio de legalidad esto supone una contradicción absoluta además con un principio tan elemental como es el de la unidad de jurisdicción que viene a suponer que la misma potestad el mismo poder del estado reside en el más humilde juzgado de primera instancia que en el más alto magistrado del tribunal supremo si sustraemos el control de la constitucionalidad de esa jurisdicción ordinaria como podemos hablar del principio de unidad de jurisdicción resulta imposible y además redunda en lo que aquí estamos defendiendo hoy que es la definición del tribunal constitucional como órgano político constitucionario no como tribunal y menos aún como garantía de la materia constitucional intercorpos de la 這個